Hola, buenos días mis amores. Hoy me he maquillado del color, he cambiado de color azul, es un verde y lo he mezclado. Si os gusta mi amor, como me maquillo, pincha la campanilla. Yo siempre me he maquillado. Cuando vea usted, son los que se caen, el polvillo se cae y queda esto aquí. Se nota que es azul, todo azul, pero no azul, uno es verde y otro es como dorado, es un dorado. El pintarabio tiene dos colores, el rosa y un color brillante. Feliz Jueves para todos mis amores. Espero que yo no soy un especialista en mi maquillaje, no soy especialista de nada. Yo siempre me he pintado de una manera distinta. Entonces, claro, ahora eso, he empezado a maquillarme, ahora, no hace falta que te maquilles para un elemento, para lo que sea. Puedes maquillar este para ti propia, para que esté guapa, para que esté eso. El tono, como estoy grabando, se ve que es un color muy azul, pero no azul, es un color verde. Tengo tres tonos, uno como lila, me llamo lila y es un color bastante bonito. Y así, hoy, me queda así. Si se gusta, pincha la campanilla, mi amore, se ama dar tarón. Y esto, he querido grabar para que vea como me maquillo, yo todos los días. El brillo me encanta, yo siempre me gusta el brillo. A mí no me como si hice mecano. Maquillate, maquillate. Pues yo así, el que no me quiere mirar, me da igual, yo voy como quiera, voy como me dé la, como yo quiera, me gusto yo misma. Hoy me ha quedado bastante bonito. Esto dorado, es que el polvillito, yo no tengo la, ¿cómo se llama? Maurecita mía. La paleta, esto de, ¿qué se pone? Bueno, ya cuando me acuerde, lo diré. Y esto es el maquillaje que me hago. Cuando tenga un nuevo móvil, pues me haré maquillaje, especialista de maquillaje. Quiero aprender más, porque antes, yo antes, cuando era más joven, me maquillaba de una manera, me voy a caer de otra manera. Pero a mí siempre me gusta maquillarme de brillante, no ver un color. Ver color como lila, es un color lila. Y me gustan bastante. No hace falta que te vayas a unimento, que te vas a casa, se va a casar, y eso, y no. Yo me maquillo todos los días porque me veo más guapa con maquillaje, me veo bastante bonita. No soy bonita, pero bueno, quiero, quiero verlo como ustedes, como me maquillo. Amada de Atarón, pero también me llama, mi abuelita me llama Brujita. Entonces yo también he echado, me daba la cara primero. Me he echado mi crema de antarrugas, y luego me he maquillado, y así me ha quedado. Espero que os guste, mi amor. Pichad la campanilla, y espero que veáis como es, como es verde. Siempre el color es el azul, te pega más, pero a poco a poco voy cambiando de colores. Muchas gracias mamón, y un besito a todas vosotras. Si os gusta, pincháis a la campanilla. Mi nombre es Amada de Atarón. Si os gusta, veis mis vídeos, Amada de Atarón. Ahí estoy, en Youtube. Tengo Facebook, Tegra, 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 Tegra. Y gracias por ver como las personas, como semos, yo soy como soy, el que no le gusta, como se dice, de plan, el gusto a cada uno, lo suyo. Hoy, por lo menos, me he gustado el maquillaje. Ahora me voy a la calle, que me mire la gente, me da igual. Como dice el maquillaje, maquillate, maquillate, o así, yo a mi manera, yo no soy una persona, no sé, que yo no estudia para el maquillaje, no me estudia para ser una persona personalista de maquillaje. Yo, en los jóvenes, me he maquillado de una manera y me gustaba siempre. Tengo maquillaje desde mucho tiempo y veo muchos besitos y para todos. Yo, en los jóvenes, me he maquillaje desde mucho tiempo y veo muchos besitos. Yo, en los jóvenes, me he maquillaje desde mucho tiempo. Yo, en los jóvenes, me he maquillaje desde mucho tiempo. Yo, en los jóvenes, me he maquillaje desde mucho tiempo. Yo, en los jóvenes, me he maquillaje desde mucho tiempo.